Ya faltan cuatro meses para las elecciones y el personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, se refirió al pacto de respeto y no agresión firmado en días pasados por la mayoría de los candidatos a la alcaldía y anunció que en la presente semana se dará a conocer públicamente quiénes lo firmaron y a qué se comprometieron exactamente. Finalmente lo firmaron la mayoría, nos faltan solamente dos precandidatos por firmar el pacto. ¿Quiénes? Cuente, cuente. Me faltan dos precandidatos por firmar, esperamos que ellos se acerquen la otra semana, si no lo vamos a publicar, porque es una manera de decirles, venga, hagamos política, generemos debate, cuestionemos, pero con argumentos, con argumentos, con un lenguaje respetuoso. Si usted habla con un lenguaje respetuoso y usted habla con argumentos, pues más creíble va a ser ante la ciudadanía, más votos va a adquirir, pero no es desinformando, no es calumniando, no es con mentiras, no es con chismes, porque eso genera más polarización entre la ciudad, más conflictos en la ciudad y más muertos en la ciudad. Suge porque lamentablemente también en los homicidios de Tuluá ha habido hechos por intolerancia, este año, han habido hechos por intolerancia. Y entreguen una gran responsabilidad de los políticos, de sus cuadros de campaña, en orientar a sus seguidores y decirles, no, ese no es el lenguaje, eso no es cierto. Vamos a cuestionar tal inversión, tal obra. No generar odio desde las campañas es como se hace muchas veces. Bueno, esa palabra es clave, no generar odio. No generar odio. No generar odio desde las campañas. No generar odio desde. No generar odio desde. El trato es استبدlo, lo que hace mucho